Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, charlamos, conversamos, aprendemos. Tenemos diferentes temas, temas de ciudad, temas jurídicos, temas de salud, y como hoy, temas de salud mental o emocional, como los hemos llamado aquí en Pariweleando con vos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, ya se acerca Semana Santa. Los invitamos para que vengan a nuestro parque. Esta es la carrera 43F1860. El parque está abierto hasta las 6 de la tarde. Y también tenemos el tour, el tour Telemedellín. También les queremos contar que la semana entrante vamos a estar Pariweleando, lunes, martes y miércoles. O sea que los esperamos ahí bien pendientes, llamando por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Entonces, seguimos súper conectados. Si de pronto se van para otra parte, ay, que es que en el televisor no puedo encontrar la señal y no veo Telemedellín, y tiene sus datos o tiene Wi-Fi, nos puede ver entonces por medio de www.telemedellín.tv. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Natalia María, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Y cada uno de ustedes, qué rico Pariwelear con ustedes, que nos acompañen, como siempre, muy puntuales a las 4 de la tarde, para que conversemos de todos esos temas, de todos esos temas que nos nutren en los contenidos de Pariweleando con vos. Qué rico saber que en algunas oportunidades, dentro de los temas de salud, contamos con temas de salud mental, como el caso de hoy, que enseguida les vamos a contar cuál es el tema. O a veces nos acercamos a trámites de ciudad o algunos trámites administrativos o algunos trámites relacionados con lo jurídico. Bueno, todas esas posibilidades son gracias precisamente a este espacio de participación ciudadana que no nos cansamos de decirlo, Natalia, para que ustedes nos llamen, 268-6033, puedan nutrirnos con sus preguntas y también de pronto con sus comentarios y con las propuestas que tengan para nuestro programa. Pero antes de que empecemos con el contenido de hoy, Natalia, qué tal si les contamos a los televidentes que en este Canal Parque, donde usted nos acaba de invitar, además del Tour Telemedellín, una vez al mes realizamos una actividad para esos amantes de las mascotas, de los animalitos. Resulta que este sábado 13 de abril, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, realizamos la segunda versión para este año de Mascotas al Parque. Es ese espacio donde ustedes pueden venir con o sin sus mascotas, simplemente si les gustan los animalitos, para disfrutar de una jornada relacionada con el cuidado, con la promoción y con muchas sorpresas alrededor de los animalitos, de sus mascotas. Así muy rápidamente para que le demos inicio al programa, también quiero contarles que nosotros, como Telemedellín, tenemos transmisión. Si de pronto no se pueden acercar aquí a la carrera 43F número 1860 a disfrutar del Canal Parque con las Mascotas, pues nos ven por televisión. Prenden el televisor de 10 y media a 11 y media de la mañana. Así, rapidito, les voy a pastelear. ¿Qué tenemos? Hay vacunación antirrábica por parte de la Secretaría de Salud, la implantación de microchip para uno detectar dónde están las mascotas y que no se le pierdan. También hay una oferta comercial con personas innovadoras, con productos precisamente relacionados con las mascotas. Y dos muy importantes, así para finalizar, la donatón, que es que ustedes nos traen algunos productos, precisamente alimentos no perecederos y algunos elementos también que le pueden entregar a otras mascotas que no tienen de pronto esa posibilidad de adquirirlos sus propietarios. Y finalmente, la jornada de adopciones por medio del Centro de Bienestar Animal, La Perla. Bueno, mucho que hacer para que disfrutemos de las mascotas este sábado. Sí, señor, muchas gracias por la información, Andrés. Y entonces vamos a empezar hablando del tema de hoy, cultura emocional y la transición que hay del adulto al adulto mayor. A ver, ¿cuáles son las emociones que estamos manejando día a día? Yo a veces me paro en un semáforo y veo como la gente está como angustiada, estresada. Entonces, ¿qué tan rico que empezáramos como a cambiar y a entender que a veces esas emociones no son negativas, que todas las emociones las necesitamos, pero que sí nos están dando una información, una información privilegiada que nos puede servir mucho para tener una mejor vida, para estar más armonizados y para ser, digámoslo así, más felices. Por eso, hoy vamos a hablar con la psicóloga Susana Ceballos. Susana ya nos ha venido a acompañar en Paribueliando con vos y entonces ella nos va a explicar cuál es la cultura de las emociones y también nos va a contar si de pronto la cultura de las emociones es lo que antes llamábamos inteligencia emocional o qué es. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Paribueliando con vos. Muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, empecemos explicando ese concepto, Susana, ¿qué es la cultura emocional? Cultura emocional es conocernos mejor para relacionarnos mejor. Digamos que es el nuevo nivel de la inteligencia emocional, yo lo llamo de esa manera. No se trata de que sea algo diferente, hace parte de lo mismo. En mi caso, yo decido dedicarme a generar cultura emocional precisamente por mi experiencia en juzgados. Trabajé mucho tiempo en juzgados y allí me di cuenta que emocionalmente hay un desconocimiento de quién somos, no solamente individualmente, sino también a nivel familiar, a nivel social. Y la cultura es algo que se genera por experiencia, no es algo que se genera por decreto, no es algo que yo puedo imponer. El conocimiento de nosotros mismos no es algo que se impone, es algo que se genera a través de la relación con el otro. Entonces, cultura emocional es eso, es conocernos mejor para relacionarnos mejor, es hacerme responsable el conocimiento de mí mismo para tener una relación y relaciones más sanas. 268-6033, 268-6033. Ojo pues que este tema nos toca a todos. Aquí definitivamente tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Bueno, ahí dentro de este tema de la cultura emocional, pues ustedes utilizan mucho, que a veces vivimos en piloto automático, que a veces de pronto no somos muy conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero no solamente eso, lo más importante, lo que usted decía ahorita, no sabemos qué está sucediendo con nosotros, simplemente vivimos el día a día, el día a día, y no caemos en la cuenta precisamente de cómo podemos aportarle a nuestro crecimiento emocional también. Entonces, ¿qué es vivir con ese piloto automático? ¿O en piloto automático? De hecho, es algo de lo que yo también he tratado de hacernos consciente, y es que solemos decir que vivimos en piloto automático, que estamos programados, pero no sabemos muy bien eso qué quiere decir. Y eso quiere decir que realmente no conocemos cómo sentimos, cómo pensamos, y dejamos de alguna manera que nuestros pensamientos y nuestras emociones decidan por nosotros. Incluso solemos creer que los pensamientos son, digamos, ideas que nos vienen desde afuera. No sé si les ha pasado eso, que una vez dicen, estoy pasando muy negativamente, no sé qué hacer con tantos pensamientos negativos. Por ejemplo, en el tema de las emociones, creemos que las emociones son sensaciones que vienen de afuera, como si nos agarraran desprevenidos y no supiéramos qué hacer con ellas. Entonces, cuando utilizamos ese concepto, yo precisamente prefiero utilizarlo mejor, el no conocimiento de ti mismo, mejor dicho, más el hecho de decirte que estás programado, no es que estás programado, lo que pasa es que al no conocerte, claro, tú recurres a lo que estás habituado a recurrir en términos de pensamiento y en términos de emoción. Entonces, te habituas a pensar y a sentir de una manera y eso hace que tú siempre utilices los mismos pensamientos y emociones para manejar toda situación. Entonces, se te hace familiar. Digamos que es como más, es mejor dicho así. Entonces, claro, el conocimiento de nosotros mismos, ¿qué poder nos da? El poder de elegir. Cuando yo me conozco y yo sé de dónde viene esa ansiedad, yo sé de dónde viene esa tristeza, yo sé de dónde viene esa ira, sé para qué viene esa sensación y me doy cuenta que nada que proviene de mí, nada que proviene de nosotros nos quiere hacer daño. Nada. Todo viene a enseñarnos, nos viene a mostrar algo de nosotros que no conocemos. Entonces, cuando yo me dispongo a conocer y a recibir de una manera, digamos, sagrada a esa emoción que viene y la escucho y me permito sentirla, es cuando yo puedo elegir y decir qué hacer frente a ella. Ahí es cuando dejo de estar en piloto automático, es decir, es cuando yo dejo de dejar que la emoción sea la que elija por mí y yo elijo por ella. Entonces, es cuando cambio mi percepción respecto a ella y eso cambia todo completamente. Susana, en las dos intervenciones que has hecho, has hablado mucho de conocernos a nosotros mismos, pero eso es como tan difícil, porque entonces uno no sabe si uno necesita un manual, el cual no está hecho, si tiene que ir donde miles de psicólogos o coaches o otros terapeutas, o tiene que hacer un libro, o tiene que pintar, o tiene que escuchar música, ¿por qué no nos das como unas claves para aprendernos a conocer a nosotros mismos, Andrés? Natalia, y permítame un momentico, es que precisamente con lo que está diciendo Natalia, imagínese, está bien, de pronto aprendemos, incluso con las mismas pautas, pero uno con qué criterio filtra, de verdad, qué lo nutre y qué no dentro de ese conocimiento, qué de verdad debe tomar para seguirlo cultivando y qué desechar. Ok. Creo que es cierto, eso debe ser lo más complicado, ¿no, Natalia? Hermosa tu pregunta, entonces voy a responder por partes. Primero, ¿cómo puedo yo favorecer ese conocimiento? Yo digo algo, y es que nosotros somos el libro que hay que leer cada día, es decir, si nosotros nos queremos conocer, no, digamos que la invitación es a no rechazar nada de nosotros, entonces lo único que tú necesitas para poderte conocer a ti mismo es estar dispuesto a recibir lo que te traen tus relaciones, lo que te trae tu relación con todo, tu relación con tus compañeros, tu relación con tu familia, tu relación con las cosas, tu relación con el dinero, digamos que una manera de conocerte a ti mismo es informarte sobre ti, por ejemplo, tener el hábito todos los días de preguntarme ¿cómo me sentí hoy? Esto que esta persona me dijo que me generó, esto que me están proponiendo si lo quiero, tomarte el trabajo por lo menos de preguntarte cómo te sientes, por qué te sientes de esa manera, qué puedes hacer diferente con esa sensación, crear diálogos internos contigo mismo es una manera de conocimiento. Otra manera de autoconocimiento es las relaciones, digamos que las relaciones cada vez que tú estás con otros emergen un montón de pensamientos y de creencias que muchas veces tú ni comunicas, ¿cierto? Sino que tú simplemente o te quedas con ellas o las guardas o las ocultas. La invitación es a que no las ocultes, tráelas aquí, ¿cómo? Por lo menos escríbelas. La escritura es una forma de autoconocimiento muy poderosa y también de sanación muy poderosa. Y simultáneamente respondo tu pregunta respondiendo la que tú me dices, que me la especificas nuevamente, porfa, que es como... El hecho es, bueno, digamos que nosotros ya estamos haciendo ese proceso, nos estamos conociendo, estamos trabajando en eso. Pero entonces, ¿cómo filtrar de verdad qué me nutre y qué debo seguir cultivando y qué debo desechar? La clave es la paz y el conflicto. ¿Cómo así? Todo lo que me genere conflicto me está invitando a la autodestrucción o me está invitando a hacerme daño. Todo lo que me genere conflicto me está sacando de eso que yo realmente quiero hacer. ¿Qué pasa hoy en día? Que estamos muy habituados al conflicto y que estamos más bien desacostumbrados a estar en paz. Digamos que la paz es la clave de que yo estoy haciendo las cosas en coherencia con lo que está bien para mí. Incluso una pregunta que nos podemos hacer, que yo la utilizo mucho en mis grupos y en mis trabajos terapéuticos es esta. Cada vez que tengan una duda respecto a qué hacer con el otro, respecto a quién ser o respecto a qué decisión tomar en relación a una situación, pregúntate primero, ¿qué es lo más amoroso que yo puedo hacer por mí? ¿Qué es lo más amoroso que yo puedo hacer por esa persona? Siempre te va a aflorar una respuesta. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué me va a dar paz ahora? Elijo paz. Tengan la certeza que la respuesta tal vez no coincida con lo que esperan, pero sí va a ser la que más les conviene porque la paz siempre elige en favor de todos. Pero en la vida real, por ejemplo, estamos en una fila, en un taco o estamos en el centro y hay mucha gente y alguien llega y te pega. Entonces, ¿cómo elegir esa paz cuando alguien te está violentando? ¿Cómo no reaccionar? Y en esos días leía un libro Los Principios de la Cábala de Yehuda Berk y lo primero que dicen no reacciones, no reacciones porque lo que acabas de decir, estamos reaccionando todo el tiempo, hay un tuit y todos reaccionan como hablábamos ayer. Entonces, ¿cómo en esos momentos donde no estamos como conscientes porque estamos descuidados, llega alguien, nos ataca, nos violenta y reaccionamos y después nos sentimos culpables? ¿Cómo hacemos prácticamente como para mejorar esas emociones? Mira, primero, no se trata de no reaccionar, se trata de reaccionar de otra manera. Esa es la clave, no se trata de no reaccionar, somos humanos, somos seres humanos reactivos que realmente nos relacionamos a través de eso. Entonces, si tú estás en una situación de conflicto y de violencia, lo primero que tienes que hacer es protegerte, luego te preocupas por ver cómo lo manejas, ¿ok? Si tú estás en una situación como esa, un atraco, una agresión, un conflicto, una pelea, en ese momento en caliente, busca tu paz, primero tu serenidad, aléjate, respirar. Primero tu serenidad es lo que en ese momento te invita a estar protegido, irte, correr, gritar, pedir ayuda, respirar, ¿ok? Porque tu conciencia, digamos que en ese momento está, tu cerebro en ese momento solo busca sobrevivir, entonces yo no le puedo decir respira, ¿ok? Yo lo que puedo hacer es primero, ¿cuál es mi serenidad en este momento? Protegerme, me protejo. Y buscas tu protección y luego ya te permite responder de otra manera. Entonces, no se trata de no reaccionar, se trata de reaccionar de otra manera, es haciéndote responsable de tu reacción, punto. Y eso es lo que reemplaza la culpa, porque cuando yo digo listo, yo respondí de esta manera, ante esa situación me hago responsable, eso es lo que yo sentí que tenía que hacer en ese momento. Ahora, ¿qué puedo hacer de otra manera o qué puedo hacer diferente para poder manejar la sensación que me deja? Y ahí ya vienen los primeros auxilios emocionales, que es la herramienta que yo desarrollé para generar cultura emocional y que es la invitación precisamente a hacernos cargo de esa situación. Más de mejorar la emoción, es de darle otra dirección, ¿cierto? Pero un momentico, un momentico que yo la veo muy emocionada. Un momentico, en primer lugar, a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033 y por favor, esos primeros auxilios todavía no los vamos a desarrollar, tenemos una hora de programa y aquí necesitamos dividirlos pasito a pasito. Listo. Pero antes de que lleguemos a eso, porque ya nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, yo quiero insistir en algo, es que como Natalia, sí, nos tiene aquí muy preocupados con ese momento de la elección, de cómo nos queremos sentir. Y quiero dejarlo planteado para el siguiente segmento de Parivileando con Voz. Listo. Es que recuerdo una experiencia cuando estaba por allá joven, hace mucho tiempo, qué buena memoria, ¿cierto? Que en alguna oportunidad me decía un psicólogo, no, lo que pasa es que usted sí puede elegir cómo se siente con respecto a ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a una persona, no, es que me ofendiste, entonces me decía, no, es que debería decir, he decidido sentirme ofendido, es que incluso uno podría tener elección en eso. Entonces, ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre esas elecciones, a ver si fue que le entendí o si después de 30 años apenas usted lo va a resolver. Listo. Vamos a hacer una cosa. Natalia, yo creo que ya es tiempo de mensajes institucionales. Sí, señor, pero me encanta la pregunta. Desde el lenguaje, ¿cómo estamos manifestando nuestras emociones? ¿Qué estamos diciendo? ¿Estoy sintiendo angustia o estoy angustiado todo el tiempo y nos estamos poniendo nombres? Tengo rabia, tengo ira, tengo miedo, tengo alegría. ¿Y por qué no siempre podemos estar en esas emociones que llamamos como positivas? Porque, como les decía al principio, las emociones negativas también las necesitamos. Estamos hablando de cultura emocional con Susana Ceballos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Como todas las tardes, Parigüeleamos de cuatro a cinco con diferentes temas. Temas de salud, donde incluimos salud mental como el día de hoy, temas jurídicos y temas de ciudad. Todo esto se los contamos las personas que apenas están llegando a la audiencia de Parigüeleando con Voz. También les contamos a quienes están conociendo nuestro programa que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen. El tema de hoy es la cultura emocional y la transición de adulto a adulto mayor. Y precisamente tenemos como invitada a la psicóloga Susana Ceballos para que le resuelva esas inquietudes si les han surgido o de pronto tienen otras relacionadas con este tema en el programa de hoy. Bueno, Susana, y en el segmento anterior habíamos dejado planteado usted me va a perdonar que yo necesito resolver un tema de hace como 30 años porque para mí fue muy difícil entenderlo. En este asunto del proceso de entrenarnos en las elecciones que nosotros tomamos precisamente en nuestras vidas. Yo le ponía el ejemplo sí, es que un psicólogo me decía yo le comenté no, lo que pasa es que me siento frustrado me siento ofendido me siento tal de alguna manera. Pero decía no, es que es tu elección tú decidiste sentirte frustrado tú decidiste sentirte ofendido entonces ¿cómo es este proceso precisamente de hacer la mejor elección? ¿y cómo lo trabajamos realmente? Porque yo todavía siento que estamos un poquito confundidos muchas personas como yo por ejemplo sobre ese tema. Mira, la pregunta que me haces no es una pregunta que solamente tú tienes sino que es una duda que tenemos todos porque igual cuando se nos dice que tú tienes la capacidad de elegir lo que sientes nos genera un poco de malestar como así porque te está invitando a hacerte responsable de cosas que en el momento no te quieres hacer responsable entonces te la voy a responder de la siguiente manera digamos que cuando nosotros crecemos nuestros padres tienen una función y es hacerse responsables de satisfacer ciertas necesidades no solamente físicas sino emocionales en nosotros seguridad tranquilidad autoestima reconocimiento valor merecimiento ¿cierto? pasa que bueno de acuerdo a las capacidades de nuestros padres ellos nos satisfacen ciertas necesidades otras no cuando crecemos digamos que ya como adultos es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esas necesidades especialmente las emocionales sentirme seguro protegido sentirme reconocido sentirme apreciado sentirme valorado entonces claro cuando estamos en relación con otros es cuando yo puedo darme cuenta cuál necesidad no tengo satisfecha como por ejemplo en ese tipo de situaciones es que el otro me hizo sentir así es que el otro me hizo sentir eso ok ¿qué es lo que esa persona hizo que tú crees que te hizo sentir así? y ahí es cuando yo hablo de los tres tipos de realidad y te las voy a explicar para que las conozcamos todos que yo ya tenía la oportunidad de contarlo antes y las conozcamos y eso te libera de muchos tabús primera realidad ok los hechos me dejaron en visto ok sí la primera realidad es la realidad en la que yo puedo verificar con mis cinco sentidos me dejo en visto está azul está en línea no me está respondiendo ¿cierto? muy bien segunda realidad la realidad de segundo orden está con otra o no me quiere no me quiere hablar no le importo no soy suficiente ok la segunda realidad es la interpretación que yo hago de ese hecho ok la tercera realidad estoy más aburrida que yo creo que Juan me está poniendo los cachos porque me dejo en visto no me habla desde las ocho de la mañana ¿cierto? no estoy más mal porque yo creo que yo no le importo no me responde entonces ¿qué pasa? ese es el significado emocional que yo le doy a mi interpretación miren que importante son tres órdenes de realidad y bajo cuáles tomamos decisiones tomamos decisiones basadas en la interpretación y en el significado nunca en el hecho entonces claro ¿de dónde viene esa interpretación? tal vez de una experiencia pasada ¿de dónde viene ese significado? tal vez de algo familiar para ti tal vez esa sensación de rechazo es familiar para ti entonces claro cuando como psicólogos decimos muy bien entonces ¿cómo podemos elegir ver esto de otra manera? entonces ahí es cuando ya puedo comprender que yo puedo elegir otra interpretación que me permita tal vez sentirme más cómodo o más responsable de la situación ¿ok? así es como puedo responder tu pregunta con este ejemplo para que podamos entender y tener un mapa de realmente qué quiere decir eso excelente ejemplo nos encantó después de 30 años tuvimos respuestas Natalia yo tenía una interpretación emocional que Andrés ya no nos quería porque no nos estaba dando tinto 268-6033 es nuestra línea telefónica para que compartamos a ver qué entendemos por las emociones por la cultura de las emociones y tenemos una llamada desde Caldas Gonzalo Córdoba muy buenas tardes Pari hueleando con vos Natalia nuevamente molestándolos y Andrés y a la psicóloga ahí no voy a parar Gonzalo porque eso no es molestia es un placer pari huelear con usted adelante Gonzalo voy a empezar con esto Natalia y voy a ser muy explícito y rapidito porque yo sé que el programa mejor dicho tiene una audiencia tremenda los gritos son señal de debilidad la soberbia señal de incultura la humillación es señal de pobreza espiritual la prepotencia es señal de mediocridad y la agresividad es falta de nobleza y señal de inseguridad ya la doctora le iba a hacer una pregunta a nosotros decían que desde niños debe existir una cátedra de autoconciencia y autocontrol en términos genéricos manejar la inteligencia emocional que los que verdaderamente hoy en día dominan el mundo por encima de seminarios talleres diplomas son los que manejan la inteligencia emocional o sea el autocontrol a ver que nos dice la gran doctora reconocida a nivel de Antioquia y Medellín muy amable muchas gracias gracias Gonzalo ya Susana le va a responder le cuento que en los colegios en las instituciones educativas se dan inteligencia emocional incluso hay unos libros muy bellos pues que que el ministerio de educación envía entonces creo que a los niños ya les están trabajando gracias a Dios las emociones Susana adelante bueno digamos que en mi caso también se me educó de esa manera no sé se nos ha enseñado durante mucho tiempo se nos enseñó que hay que tener autocontrol sobre nuestras emociones sin embargo podría decir que en este momento hay que actualizar el concepto o actualizar la manera de porque cuando controlamos reprimimos entonces por ejemplo en el caso de la ira la ira es mala no la ira no es mala la ira tiene un propósito y es invitarme a poner límites la ira tiene como propósito que yo marque territorio la ira aflora cuando yo siento que están invadiendo mi espacio entonces si mi hijo está gritando yo no le digo que no grite que controle su ira yo le digo ok tienes ira tienes todo el derecho de sentirte así vas a sentir ira pero en este espacio lo vas a sentir aquí donde tú puedas expresarte y no le hagas daño a nadie con tu ira cuando te sientas más tranquilo vuelves y me cuentas qué pasa entonces ahí es cuando estamos hablando ya no de control sino de manejo porque cuando controlo reprimo cuando manejo le doy otra dirección entonces yo utilizo una metáfora que es la metáfora del océano las emociones son como el mar son un mundo grande desconocido y muy profundo y lo primero que necesitamos hacer para adentrarnos al mar como ven los capitanes es respeto el mar las emociones tienen un conocimiento que nosotros no tenemos y cuando ellas afloran es porque ellas traen una información que yo no tengo y que ella viene a traerme ya sea límites en el caso de la ira en el caso de la tristeza que me invita esa que yo me descargo me libere de una carga en el caso del miedo esa que me proteja de una situación que percibo peligrosa entonces digamos que las emociones al ser como el mar yo enfrentarme a ellas con respeto y tener un buen cuerpo es decir un buen barco para poderme adentrar a navegarlas y digamos que poseer de un buen capitán que en este caso vendría a ser la mente para poder dirigir ese barco en ese mar que son las emociones entonces digamos que la manera en la que le podemos dar manejo es empezando a entrenar el pensamiento en relación a la emoción cuando la emoción aparece Susana a mí me preocupa mucho la ira porque uno lee a veces delitos personas que hacen un delito y es que tenía mucha rabia tenía mucha ira y bueno ahí había un machete ahí había un cuchillo ahí había una pistola y taque taque mató a la persona entonces ahí cómo se maneja esa ira o sea qué significado tiene eso asusta asusta la ira porque yo que traigo la oportunidad de trabajar seis años en el sistema penal de adolescentes y precisamente con estos casos la ira no es mala es mala cuando la reprimimos cuando la reprimimos es cuando sale de esta manera entonces cuando una persona dice o se escuda en la ira como el motivo o razón del delito estamos hablando de una persona que efectivamente siente mucha ira pero lleva sintiéndola hace mucho tiempo y tal vez no se le permitió esa expresión de otra manera no se le aceptó no se le recibió no se le honró en relación a esa emoción que ojo es lo que tal vez en este caso todos porque de alguna manera como yo lo vivo la psicología es el arte de lo obvio todos tenemos la responsabilidad de decir yo sé algo y tú no lo sabes reaccionar a tu inconsciencia es igual de inconsciente mi función es si tú haces algo que es inconsciente yo te enseño y si yo veo que tú estás siendo o prepotente o estás siendo grosero o estás insultando a alguien o algo yo no te juzgo yo te enseño ey ¿por qué no lo hacemos de esta manera mejor? que es en el caso de estas situaciones entonces muy posiblemente esas personas muy posiblemente no estoy totalmente segura que no tuvieron los recursos o las personas o las situaciones para poder hacer de su ira otro material de trabajo porque la ira bien utilizada bien gestionada y bien entendida es una herramienta maravillosa para poner límites y decir hasta aquí llegas tú hasta aquí llego yo ¿cierto? entonces es como puedo decirlo 268-6033 llámenos para que nos tenemos un cafecito y para que hablemos sobre cultura emocional y recuerden que les prometimos también a partir de todas estas definiciones esa transición precisamente de adulto a adulto mayor ¿cómo manejamos esa cultura emocional? entonces ¿qué tal si aprovechamos antes de que nos vamos a otro mensaje y muy rápidamente hablemos de otra de las emociones de la tristeza? la tristeza la tristeza es una emoción muy sabia porque la tristeza tiene un propósito y es liberarme de una carga cuando la tristeza viene normalmente nos sentimos mal porque nos sentimos triste y ojo lo que nos hace sentir mal es la interpretación de la emoción no la emoción entonces la tristeza tiene un propósito es que yo me libere de una carga que yo suelte algo entonces cuando ella viene primero lo más importante es dejarla estar honra tu tristeza puede presollarnos la tristeza sí, déjala estar y una manera de hacerlo es eso en la ira en la tristeza me honro y me respeto está bien estar triste no pasa nada si estamos tristes la pregunta sería ¿qué es lo que siento que tengo que soltar? ¿qué es lo que se me está invitando a descargar aquí? deja que la tristeza te muestre ¿cierto? y encuentra tu manera escribiendo hablando conversando con alguien pero la tristeza bien es a que te liberes de una carga bueno estamos hablando de las emociones positivas negativas no se debería decir así entonces Susana pero se debería hablar más de una cultura emocional un manejo de las emociones de eso estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos y muy rápidamente les voy a hablar porque tenemos todavía mucho que contar hoy hoy con Susana Ceballos ella es la psicóloga encargada de hablarnos de cultura emocional y la transición de adulto a adulto mayor pero no falta recordarles 268-6033 es la oportunidad para que ustedes nos llamen y nos nutran esos contenidos que tenemos hoy en Parigüeleando con vos en este momento nos llama Marilena Cardona desde el estadio Marilena muy buenas tardes Parigüeleando con vos muy buenas tardes otra vez felicitaciones y mil felicitaciones porque este programa es maravilloso uno se hacía de alegría escuchando a estos grandes profesionales que ustedes traen con todo ese amor dándonos cátedra yo estoy espero todos los días ansiosamente a la familia para contarles lo que oí bueno sabes que le digo que a nosotros nos emociona más que esté ahí pendiente y sobre todo cuando nos llama entonces por favor no se nos pierda bueno yo quiero hablarles sobre la ira la palabra de Dios la Biblia nos dice airaos pero no pequeis eso no lo dice Jesús Jesucristo que dio la vida por nosotros airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre nuestra cabeza así que hemos dejado a Dios todo es mejor dicho la palabra de Dios las oraciones el enseñarnos la religión como dice en el catecismo como sea hablarles de Dios enseñarles a orar a los hijos a las personas eso es lo que trae la paz Dios dice mi paso os dejo mi paso os doy yo no la doy como el mundo la da es el único que nos cambia y decirle Señor danos paz esa es la paz que necesitamos y que llegue la Biblia a nuestros hogares a los colegios la clase de religión y amar a Dios por frente a las cosas y pedirle a él y ahí está todo Doña María Elena muchas gracias y que bonita su reflexión nos despedimos con un abrazo muy fuerte para usted y recuerde pues contar todos los detalles del programa de hoy de todos los días a su familia bueno Susana que le vamos a hacer sobre esta reflexión que le decimos a Doña María Elena me encanta esa reflexión porque Dios es ese estado mental de paz que nos habita y que es un pensamiento de distancia entonces cuando afloran estas emociones digamos que es una oportunidad maravillosa para poder conectar con ese estado mental de paz que llamamos Dios y que de alguna manera a través de la oración que en este caso yo lo vendría a relacionar aquí para los que no están muy familiarizados con lo que es la oración como un acto de entrega cuando afloran esas emociones la invitación que se nos hace o la invitación que ese estado mental de paz nos hace es entregamelas es decir no me las ocultes ok dime que estás sintiendo cuéntame que estás sintiendo cuéntame que es lo que te está generando ese malestar entrega lo que sientes y es lo que hacemos de alguna manera como terapeutas porque Jesús era un gran terapeuta era el que nos enseñaba de alguna manera a hacernos responsables de eso que sentimos como una oportunidad maravillosa para conectar con ese estado mental de paz entonces esa reflexión que hace María Elena es hermosa porque nos invita a unir a integrar lo que a veces parecemos es muy alejado Dios y el ser humano no digamos que todo lo que vivimos puede ser usado correctamente para conectar con ese estado mental nada puede ser usado en su contra todo lo podemos usar a su favor bien bueno que bonita reflexión gracias Susana vamos a empezar entonces a hablar algo que es muy suyo muy de esta autora que es una ruta de primeros auxilios emocionales a ver eso primero que todo cuando necesita uno la ruta cuando uno ya está en una emoción muy horrible en SOS perfecto o antes como para irse aclimatando y cuando vengan esos SOS uno esté preparado todo el tiempo la necesitamos el botiquín ahí a la mano digamos que cuál es la clave ojo el botiquín y es un botiquín mental es un botiquín que está ahí aquí si está nuestra mano está como nuestra mano simbólica porque todo el tiempo de hecho la ruta que yo diseñé la diseñé de tal manera que cualquier paso que utilices te sirve puedes usarla completa puedes usar solamente el primer paso puedes usar solamente los dos primeros pasos puedes usar los tres o puedes usar solamente el último digamos que la diseñé de tal manera que con el paso que tú te sientas cómodo está bien ok entonces el primer paso que yo utilizo y ojo vamos a sentar que es primero los auxilios emocionales son un conjunto de actuaciones y de técnicas que me permiten atender de manera inmediata una crisis emocional antes de pedir asistencia profesional no reemplaza una asistencia profesional me permite manejar una situación antes de ok digamos que es muy importante tenerlo en cuenta entonces el primer paso de primeros auxilios emocionales yo me voy a enfocar en enseñarles los primeros dos los otros se los voy a mencionar y los pueden encontrar en mis redes sociales yo tengo una red donde se llama primeros auxilios emocionales ahí tengo la ruta parte de la ruta y en mi página web también la pueden encontrar el primer paso que es el que estábamos hablando ahorita evita reaccionar pero entonces ojo es evitar reaccionar no es no hagas nada digamos que es evitar reaccionar es tómate por lo menos un minuto dos minutos antes de responder inmediatamente y te puedes ayudar de la siguiente manera corres para atrás das un paso hacia atrás te sientas así o sea puedes utilizar tu cuerpo para enseñarle a no reaccionar inmediatamente no pasa nada si esperan eso es clave porque la pausa entre el estímulo y la reacción puede salvar una relación grábense eso ok y entonces es da un paso hacia atrás córrete como desarmarnos exactamente es como un estado de rendición ok no va a responder inmediatamente porque estamos en una sociedad donde se nos invita a responder rápido a ver a ver no porque tengo que responder ya no voy a responder ya ¿cuál es la clave? práctiquelo en sus conversaciones cotidianas por eso digo que todo el tiempo estás en una reunión con tu jefe y te están invitando a dar una opinión no la des inmediatamente espera en una conversación no opines de primero espera prácticalo en tu cotidianidad y te vas a dar cuenta que luego en la situación de estrés va a ser más fácil ese es el primer paso segundo paso para mí es el más importante de todos los pasos ¿por qué? porque es el que entrena mi corazón y le dice a mi corazón cómo latir y yo creo que ya había tenido la oportunidad de enseñarlo aquí una vez pero se los quiero volver a enseñar para que comprendan y lo practiquen que es como yo enseñarle a mi corazón a latir de otra manera porque ojo mi corazón o sea las emociones son un patrón biológico de sentir igual siempre entre la misma situación o sea es un patrón biológico todo el tiempo mi corazón está latiendo de una manera entonces cuando yo siento ansiedad ira de alguna manera ya vengo sintiendo esa emoción hace mucho tiempo entonces es como decirle a mi corazón que lata en otra frecuencia cardíaca de tal manera que a través de la regulación de mi latido mi cerebro o sea la parte de mi cerebro que se encarga de regular el procesamiento de la información se relaje y eso se llama la amígdala no sé si ya se los he explicado pero es muy rico que lo entiendan porque la amígdala es una partecita en mi cerebro que es la que se hace la que se encarga de guardar todo lo que emocionalmente es importante entonces por ejemplo ustedes pasan por una calle y huelen eso me acuerda a mi abuela eso me acuerda a mi mamá eso me acuerda a un novio eso me acuerda ok quien graba eso es la amígdala lo mismo pasa con las situaciones negativas un atraco una situación que es difícil para mi lo graba entonces cuando mi amígdala se activa se me activa otra glándula que es la glándula suprarrenal cuando mi glándula suprarrenal se activa se me activan dos hormonas la adrenalina y el cortisol entonces eso me envía una señal a mi corazón mi corazón aumenta la frecuencia cardíaca aumenta la presión arterial aumenta la frecuencia respiratoria y entonces yo soy me aceleró yo pienso que tengo miedo porque eso me envía una señal a la corteza mi corteza se bloquea como si entrara un humo y reacciono eso pasa muy rápido yo se los estoy explicando lento entonces que hace esta técnica que ya les voy a enseñar le dice a mi corazón para o sea mi amígdala para ese patrón es decir yo al llevar la atención a mi corazón le estoy diciendo a mi amígdala que no haga ese patrón entonces desde la regulación del latido yo paro todo esto que les expliqué entonces mi corazón entra en otro estado porque yo no le puedo decir a la amígdala no te comas la torta no lo dejes en visto mi amígdala no recibe consejos mi amígdala solo responde a impulsos cardíacos y ojo la amígdala es la amígdala del cerebro ya solamente responde a impulsos cardíacos si mi corazón es alterado mi amígdala también entonces se los voy a enseñar listo pero danos un segundito entonces porque vamos a interrumpirte para recibir una llamada y para que nuestros televidentes no se queden esperando tanto tiempo nos llaman a nuestra línea telefónica 268 60 33 desde San Antonio de Prado María Cardona muy buenas tardes Pari Beleando con vos buenas tardes niña ¿cómo están? muy bien ¿y usted? bien gracias al señor ah bueno adelante doña María vea yo aquí oyendo a la psicóloga me pasó como una cosa yo soy muy tranquila no pues no me dejo llevar como muchas de las emociones y en esa semana me pasó algo como que estaban hablando algo que no era como hablando de mí de cosas que no son y entonces yo me quedé callada así como dijo la psicóloga y hoy tuve la oportunidad de hablar con esa persona y no me dio rabia ni nada sino que así calmadamente le dije que porque estaba diciendo eso que eso no era cierto que porque a mí no me gusta pues que está uno de boca en boca y todas esas cosas entonces no sé si estuvo bien así o pues a mi reacción que fue hablar con ella doña María muchísimas gracias por pariboliar con nosotros y por ese ejemplo que yo creo que es muy positivo ya la psicóloga nos dirá pero creo que es un excelente ejemplo muchas gracias María gracias por compartirnos tu experiencia yo creo que la respuesta la tienes tú en qué sentido si te dio paz lo que hiciste está bien yo no te puedo decir a ti si está bien o está mal porque yo no tengo el poder de conocimiento o el poder para decir eso eres tú si te generó tranquilidad estuvo bien si te generó de pronto inquietud o te dejó más bien incómoda tal vez debiste haber esperado pero es desde tu sentir lo que de alguna manera creo que es lo que te dice si estuvo bien o no o sea que la cultura emocional es manejarles emociones de modo que nos vayan generando paz y tranquilidad ahorita de pronto usted nos responde eso porque nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales ya volvemos a Pariboliando con Voz Estás viendo Pariboliando con Voz y seguimos Pariboliando con Voz hoy Pariboliamos con Voz con cada uno de nosotros pero principalmente con nuestra invitada Susana Ceballos la psicóloga que nos está hablando sobre la cultura emocional y la transición de adulto a adulto mayor lo quiero leer muy 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 preciso porque ustedes también están ahí pendientes para que nos pregunten sobre este tema si les puede servir tenemos la línea telefónica 268-6033 pero antes de desarrollar ese tema que es la promesa que tenemos en Pariboliando con Voz para nuestras personas mayores Susana también tenemos una promesa y es que en el segmento anterior usted nos iba a explicar un ejercicio precisamente para que nuestra amigdala perdón nuestra corazón nuestro corazón bueno usted nos va a desarrollar aquí el asunto nuestro corazón se pueda entre en otro estado sosegar un poquito sosegar tranquilidad es como la técnica de la paz biológica ok entonces vamos a hacerlo listo lo vamos a hacer todos juntos en vivo vamos a cerrar nuestros ojos ok también nos vamos hacia atrás nos descargamos o no quedamos acá sentados derechos se pueden sentar donde están vamos a cerrar nuestros ojos y con los ojos cerrados vamos a llevar nuestra atención a esa área de nuestro pecho donde se encuentra el corazón no vamos a pensar el corazón solamente vamos a tratar de sentir los latidos del corazón y si te cuesta sentir los latidos de tu corazón te vas a llevar tu mano derecha al corazón y vas a inhalar y exhalar lento y profundo como si el aire entrara y saliera por tu pecho como si fuera tu corazón el que respirara exhala inhala el aire entra por tu pecho exhala el aire sale por tu pecho y lo vas a hacer cada vez más profundo y más despacio inhala el aire entra por tu pecho exhala el aire sale por tu pecho y cuando lo sientas a tu tiempo y a tu ritmo vas a volver muy bien muy bien excelente lo hice de un minuto no lo recomendabas de tres tres minutos mínimo para que sirve que hace exactamente lo que les explique ahorita lo que hace este ejercicio es que regula la frecuencia cardíaca si se dan cuenta que inmediatamente cambia el ritmo y miren que solo se requiere de un minuto dos minutos cambia la frecuencia cardíaca para que para hacerme responsable de mis latidos y si mis latidos están coherentes tranquilos es más fácil yo poder procesar la ira procesar la ansiedad procesar el estrés por eso dicen que Dios está en el corazón y que Dios es un gran corazón porque Él es un latido tranquilo y sosegado ok bueno tenemos llamada telefónica desde Itagüí nos llama en este momento Lady Álvarez para igualar con nosotros muy buenas tardes Lady bienvenida gracias Lady Lady nos escucha vea le voy a pedir un favor hablemos por aquí por teléfono simplemente le baja todo el volumen a su televisor que ahí la escuchamos perfectamente le parece Lady por favor sin volumen el televisor Lady hola hola ahora si nos escucha si hola como están nosotros muy bien y más tranquilos después de ese ejercicio que acabamos de hacer la verdad yo si lo sentí muy bien yo creo espero que usted también lo haya hecho no lo pude hacer muy bien por estar pendiente de la llamada pero excelente si señora bueno bienvenida cuéntenos y quiere preguntarle cuál es su intervención no bien privilegiado con vos a ver lo que pasa es que yo quería preguntarle a la doctora que a ver yo soy una persona demasiado o sea he notado en mí que soy demasiado explosiva o sea cada vez que a mí me dicen algo que no me gusta yo actúo en una como con rabia como alterada super alterada entonces yo quisiera preguntarle a la doctora ¿cómo haría yo para controlar eso? perfecto Lady aquí ya le van a responder un abrazo muy fuerte y ojalá le sirva mucho esta respuesta bueno Lady primero este ejercicio que acabé de hacer que lo puedes encontrar en mis redes en primeros auxilios emocionales en Instagram te va a servir mucho para poder enseñarle a tu corazón a latir de otra manera porque claro estás habituada a estar en ese estado emocional entonces por un lado este te va a servir mucho para entrar en un estado mucho más sosegado y por el otro recuerda que la irritabilidad la explosión viene de la ira es decir hay una invitación tuya a marcar territorio muy posiblemente te has habituado por mucho tiempo a dejar que otros tal vez tomen decisiones por ti o que digan algo digan algo por ti o hagan cosas por ti o tal vez te has habituado a ceder o has dejado que otros invadan tus espacios tal vez emocionales físicos, mentales entonces claro ahora digamos que ya estás en un momento en el que no quieres más eso pero la manera en la que tú lo haces es esta que es la que conoces entonces la invitación es a evaluar en qué situaciones hay que poner límites pero de una manera responsable y decir ok en esta para que te hagas cargo y la emoción ya no venga a afectarte y hacerse cargo y no estarse juzgando tanto sino ir haciendo el proceso a su tiempo sí hablemos ahora ya nos quedan muy pocos minutos de la transición de la transición de adulto a adulto mayor que pasan con esas emociones digamos que la transición es ese momento en el que yo debo de hacer una actualización independiente de la etapa de lo que creo de lo que pienso y de lo que siento cuando hablamos de la transición del adulto al adulto mayor estamos hablando de una actualización de todo lo que yo venía creyendo de todo lo que yo venía pensando en relación a cómo vivo a cómo me relaciono cómo me relaciono incluso entras en una etapa en la que evalúas tu integridad como ser humano y te permites mirar si te vas a permitir esa integridad en la sociedad entonces la manera en la que podemos manejarlo uno es eso deshabituando tu corazón a latir como venía porque claro tú venías y venimos como adultos en un ritmo muy acelerado entonces cuando entras al estado de adulto mayor entras a un estado más lento tu ritmo de vida cambia entonces la invitación por un lado y qué puedes hacer es esto que acabamos de hacer por eso quería hacerlo para enseñarles y por el otro empezar a evaluar qué creencias te sirven qué creencias no te sirven qué puedes evacuar y empezar a crear rituales de transición como así nosotros tenemos rituales cotidianamente el desayuno el almuerzo la comida que nos permiten transicionar entre la mañana y la tarde la tarde y la noche cierto eso es un ritual de transición hay otros rituales de transición como el cumpleaños las bodas los funerales que nos permiten comprender que estoy cambiando de edad que estoy cambiando de estilo de vida que estoy cambiando de mi relación con el otro ahora cuando cambiamos de un ciclo a otro digamos que la transición o la manera de enfrentarla es sentarte contigo mismo y empezar a decidir qué quiero yo para mí en esta nueva etapa de mi vida qué me sobra y qué me falta qué me sobra y qué quiero desarrollar es decir qué me sobra es que estoy cargando además que ya no necesito personas creencias pensamientos ideas emociones incluso es el momento perfecto pues no ya de una vez soltadas esas sensaciones como que no a mí ya definitivamente estar como con ansiedad no me sirve entonces la suelto y la del ejercicio que les enseño es una manera otra forma de actualizarte es tener ese ritual de decir bueno qué personas en mi vida yo me quiero llevar y empezar a hacer como esa especie de filtro entonces digamos que cultura emocional en este sentido nos invita a hacerme consciente o conocedor de mí mismo en ese estado en qué estado estoy qué necesito en ese estado porque cada vez que pasamos de un estado a otro empezamos a evaluar qué es lo que no hice qué es lo que dejé de hacer entonces digamos que en este caso especial cuando pasamos de ese adulto adulto mayor es empezar como hacer las paces contigo y reconciliarte contigo mismo empezando a saldar esas deudas o empezar a saldar esas cosas que sientes que te debes y enfocarte en ti mismo para poderte permitir ese sentido de dignidad ¿por qué? porque eres demasiado ¿cómo decirlo? eres demasiado sagrado para la sociedad porque al entrar en el estado de adulto mayor tienes un sentido de dignidad importante porque tienes algo que enseñar y es tu experiencia entonces es permitirte y darte ese lugar por lo menos primero en ti para poderte adentrar en tu comunidad con ese sentido de dignidad Susana nosotros a lo largo del programa pues obviamente hemos insistido mucho en que este es un trabajo personal es un trabajo que yo hago que hago yo conmigo mismo pero también es importante que en este último segmento como ya estamos hablando de la transición de adulto adulto mayor utilicemos estos mismos ejemplos para que de pronto sean de utilidad a estas personas cuando hay situaciones que a veces aunque yo insisto que lo dijimos son externas a nosotros por ejemplo cuando ya estoy pasando a ser un adulto mayor y ya me voy a pensionar ya me voy a jubilar entonces mi vida cambia y tengo que manejar todo ese contexto que ya es totalmente diferente otra de esos temores también relacionados lo hablábamos en estos días aquí con otro especialista cuando vamos a enfrentar esa realidad cuando estamos creciendo cuando somos personas mayores también nos vamos dando cuenta que vamos perdiendo otras personas que son de nuestra edad o son un poquito mayores pero que nos vamos acercando entonces es la pérdida de esos seres queridos o pensar en la muerte por ejemplo hablamos un poquito sobre esas cosas externas como con ejemplos pueden trabajar precisamente esa cultura emocional yo les voy a poner un ejercicio digamos que la manera en que te puedo responder esa pregunta es invitándoles a hacer un ejercicio que no solamente me ayuda a mí sino que les puedo ayudar a ustedes para poder enfrentar esas situaciones y quiero que piensen independiente de la edad que tengan tengan 60, 70, 80 años piensen en su yo futuro piensen en ese yo dentro de 5 años más como lo quieren ver porque ojo nosotros a nuestro yo futuro nunca lo vemos mal siempre lo vemos bien piensen como se quieren ver en 5 o 10 años más o menos como se ven como piensan como sienten donde se ven de que manera se ven se ven tranquilos se ven calmados quiero que lo piensen que lo visualicen incluso el ejercicio es descríbanlo o dibújenlo ¿para qué? porque la clave para enfrentar esta transición es pensar sentir y comportarme hoy como lo haría mi yo futuro entonces cada vez que yo me enfrento a estas situaciones es ok ¿qué haría mi yo futuro en esta situación? ¿por qué? porque es una forma de yo conectar con un nivel elevado de mi conciencia y ese es mi terapeuta mi yo futuro entonces es un ejercicio con el que respondo a tu pregunta porque claro te vas a enfrentar a situaciones de las cuales buscar la explicación no tiene sentido ni hay manera de darle explicación la muerte no tiene explicación mi cerebro no lo entiende pero mi corazón sí porque digamos que nosotros somos efímeros en la muerte pero en el amor somos eternos entonces empezar a transicionar o actualizar el concepto del amor y el concepto de la relación con el otro que tal vez si nos relacionamos con el cuerpo pero cuando tú piensas en tu ser querido que ya no está solamente basta con un pensamiento para que esté aquí es decir que en el corazón en el sentir hacia él él existe entonces cambia completamente la manera de conectarte por eso el ejercicio del yo futuro te enseña eso entonces se lo recomiendo para que lo hagan y lo manejen para resolver todo tipo de situaciones ok es maravilloso ¿qué haría mi yo futuro en esta situación? estaría tranquilo ok entonces tranquilo muy bien estamos entonces resumiendo de pronto rápidamente el programa en el manejo de las emociones hay que conocernos muchísimo nosotros mismos y terminaste el programa diciendo definitivamente en ese adulto mayor enfocarnos en lo que nos gusta en lo que queremos y en ese yo que vendrá en el futuro para ver siempre el mejor yo que tenemos entonces te agradecemos mucho creo no sé si le quieras agregar algo rápidamente a esta conclusión nuestro valor lo determinó Dios al crearnos entonces no dudemos de eso independiente de la edad de la forma de las situaciones que vivimos así que cada vez que queramos conectarnos con un estado superior simplemente elijamos ese pensamiento que me permita conectarme con ese estado superior o con ese estado que yo quiero ver de mí y honremos nuestras emociones las emociones son para perdonarlas para comprenderlas para aceptarlas no para juzgarlas es para amarnos con ellas damas televidentes con estas bonitas reflexiones nos despedimos hoy en Pariveleando con vos de verdad que les agradecemos como siempre su audiencia a las 4 de la tarde pero también les agradecemos que siempre prefieran nuestro canal que se queden aquí con la programación de Telemedellín siempre con vos